El exdirector del Servicio de Inteligencia Palestino, General Tufik Tiraoui, anunció que existen indicios que confirman que Israel fue quien asesinó al presidente palestino Yasser Arafat y que existe una especie de veneno que aún no ha sido identificado. Primero, es verdad que tenemos unos datos de pistas y evidencias que demuestran que Israel está detrás del asesinato del presidente Yasser Arafat. Igualmente existe otra sustancia presente en el cuerpo de Arafat que hemos buscado. En muchas bibliotecas la identificación de ese veneno y no hemos podido encontrarle un nombre. Fue introducido en el cuerpo, o sea, está el polonio pero no fue el causante de la muerte. Hay otra sustancia que no hemos podido identificar.